Y en Chiclayo, tres empresas de transportes interprovincial fueron intervenidas por incumplir los requisitos que establece la Dirección Regional de Transporte para el traslado de pasajeros. Asimismo, personal de la SUNAT fiscalizó el sistema de boletaje de un conocido terminal terrestre de la ciudad. Durante un operativo conjunto a cargo de la Policía, Indecopi, SUNAT y la Dirección Regional de Transporte, se intervino el terminal terrestre ormeño. Más de 50 agentes policiales y 30 funcionarios de la SUNAT fiscalizaron la calidad de servicio y el sistema de boletaje para cada pasajero. Asimismo, en dicho operativo se constató que tres empresas no cumplían con los requisitos que exige la Dirección Regional de Transporte, por lo cual sus vehículos fueron impedidos de brindar servicio alguno. Han habido algunas irregularidades, han habido vehículos que no tienen manifiesto de pasajeros, en el caso de transporte se ha verificado algunos vehículos que no, por ejemplo, no tienen los limpiaparabrisas operativos, el tema de llantas que no tienen la cocada de vida, hay algunas irregularidades. Y esto básicamente va en beneficio de los pasajeros a efecto de un poco disminuir el tema de los accidentes de tránsito, que es un tema bien sensible. El intendente de la SUNAT aseguró que este tipo de operativos se realizarán de manera continua.